¡Bang, bang, bang! Grito y grito muy fuerte Ya nos estuvimos hablando en la plática post-juego Estuve compartiendo puntos con muchos de ustedes Que me hicieron el favor de estar ahí en esta plática post-juego Derrota contra los halcones marinos de sal nuevamente Otra vez se hilan tres derrotas ya seguidas con los hijos El año pasado no les ganamos Y este primer encuentro lo perdemos, ¿no? Tal cual, por ahí dicen que el chino, ¿no? Que San Francisco lo perdió Que no lo ganaron los hijos Yo creo que sí lo ganan los hijos Pero mi punto aquí Como que mi conclusión, así para ser rápidos No la ves pasada, creo que hablé mucho Esta vez no sé qué tanto voy a hablar No tengo... La verdad ya se me acabaron las palabras en estas situaciones Pero creo que en resumen es San Francisco se murió con bien poquito La verdad, o sea, no sé hacer menos a los hijos Más allá de la rivalidad o de lo que pueda ser Creo que los hijos presentaron y mostraron muy poquito Y con ese poquito les alcanzó para ganarnos Las estadísticas son apabullantes San Francisco tuvo más de 400 yardas totales Los hijos no llegaron ni a 300 Russell Wilson un partido de ni a 200 yardas llegó Sí, dos anotaciones Pero básicamente San Francisco se muere De errores Se muere de castigos nuevamente Se muere de falta de creatividad de Shanahan Y de Michael Ryans Que sigue sin saber realmente cómo plantear Sus esquemas defensivos Como yo lo veo Empezaron muy bien Los 49 están aplastando literalmente a los Seahawks Parecía en algún momento Hasta parecía que iba a ser una victoria Tal vez hasta más escandalosa De lo que podíamos pensar De los 49 Teníamos a los Seahawks Serían en el segundo cuarto Con menos 8 yardas totales No se veía por dónde se pudiera mover San Francisco anotó muy rápido Jimmy Garoppolo dio un muy buen juego Jimmy Garoppolo jugó medio partido Y tuvo más yardas que Russell Wilson ¿No? Troy Sermon por ahí corrió 89 yardas Y sumadas con las de Lance Y con las del otro que estuvo Fueron casi 150 yardas terrestres de los 49 Los Seahawks Su mejor corredor creo tuvo 30 yardas Entre todos sí volvieron a pasar la 100 Pero aún así no le llegaron a los Niners Pero los errores ¿No? Nos vuelven a acostar Este fumble del señor Cannon Que estaba horrible en equipos especiales Y no tuvieron a bien cambiarlo Hasta ya casi al final Que meten a Divo a regresar patadas Lo cual a mí tampoco me gusta Que metan a jugadores titulares A regresar patadas Porque se te puede lesionar ¿No? Me sudó horrible Cuando vi que Kielo se dobló Y se retorció Dije ya perdimos a Kielo Afortunadamente regresó Yo espero que lo revisen en la semana Yo no vi la necesidad Bueno sí la necesidad de regresarlo al campo Pero realmente tampoco fue un factor Que es algo que ha pasado toda la temporada ¿No? Sí a Kielo como lo he mencionado Y lo decía también en la plática Post-partido Me parece que ya las defensas Del genio Ya así consolidarse como el genio Que supuestamente es Kai Shanahan Y que nos ha mostrado por momentos ¿No? Y la verdad es que yo no le he visto Nada Entra Frey Lance Ante la lesión de Garópolo Y uno esperaría que independientemente De que a lo mejor Shanahan Está pensando Que el proyecto Lance Va a ser De tiempo Siempre tienes que estar preparado Por cualquier situación Más aún cuando sabemos que Garópolo Pues es de cristalito ¿No? Y se nos lesiona cada rato Y cuando entró Lance Pues parece que Shanahan No tenía como mucha idea De que iba a hacer con Lance ¿No? O sea parecía que no tenía un plan No tenía un plan B Y básicamente estuvo corriendo Toda la misma formación Todo el tiempo Con Shanahan No sé si ustedes juegan Madden Yo que saben que juego mucho Parecía que se acaba la misma jugada Y nada más hacía las variaciones De la misma formación Shanahan no se le dio Mucha creatividad con Lance Creo que Lance Lo que logra hacer es Ya también en Trash Time ¿No? Es cuando inflama sus números Y ante también Ya en el espacio Que empieza a ceder Seattle Y también hace mucho daño Sobre todo con las piernas Que sabemos que esto es Un arma que Puede explotar Lance Por ahí ya se empezó a hablar El debate de si Lance Está listo o no Yo creo que todavía no Sí muestra que tiene potencial Sí creo que Lance Bien llevado Puede ser el quarterback Sí del futuro de los Niners Pero todavía está muy verde Creo yo Para tomar las riendas del equipo Yo creo que lo de Garoppolo fue Muy leve Una pantorrilla Es algo muscular Yo creo que va a ser El clásico día a día Y estará listo contra Arizona Pero Lance nos deja ver Un poquito de su potencial A pesar Y tengo que decirlo A pesar de Shanahan ¿No? Que Shanahan tiene miedo Tiene miedo de soltar a Garoppolo Tiene miedo de soltar a Lance Y Shanahan está jugando Con un miedo horrible Miedo que se ve En la ofensiva ¿No? Lo que a mí me proyecta La ofensiva San Francisco Es cero Además de que la actividad cero ¿Cómo decirlo? Pues No se arriesga Es muy timorato Miren otra vez El manejo del tiempo Estábamos abajo 15 puntos Quedaban Un poquito menos De 8 minutos San Francisco tenía el balón Y Yo creo que Shanahan Tenía que ser más Rápido ¿No? Como al final Jugadas en serie Y no Y hacía jugadas Con reunión Y yo veía como Bajaban los minutos Y bajaban los minutos Y bajaban los minutos Y Shanahan Parecía no estar Muy preocupado Por esto Termina entregando el balón ¿No? Jugándosela ahí En una cuarta No sé O sea Shanahan me está quedando A mí a deber muchísimo Yo no sé A reserva de lo que ustedes Me puedan comentar Pero yo sí veo que Shanahan No es el Shanahan Que llegó Esta temporada En los 49 Si no hay corredores Estamos claros en eso Si no hay secundaria Y a pesar de eso Creo que Que la secundaria Es un buen juego Mosley Le juega bien A DK Metcalf Si nos hacen Dos o tres pases Pero creo que no fue El circo aéreo Que se podía pensar Que nos iba a hacer Searon Viendo lo que nos había Hecho Green Bay ¿No? Contienen a Wilson Si dos anotaciones Pero bueno Una fue porque Una genialidad Del señor Wilson Que ya lo tenía Ni se escapa Y tira el pase ahí Y está solo Al Zahir se pierde Este Pero en realidad La defensa de San Francisco Juega bien Creo que hace el trabajo La D de San Francisco Y la que no carbura Es la ofensiva Nuevamente Y ya Echarle la culpa A Garopolo Ya está de más ¿No? Sabemos que es de cristalito Y Lance Pues en este momento No es la respuesta Pero miren Les digo A pesar de que Si no tenemos corredores Y lo que quieran Y luego Sin pateador No Robigold Lastimado Y pues No podemos tampoco Culpar a Wichnowski Porque no es lo suyo No es especialista En goles de campo Ni en puntos En su vida Había pateado Una patada corta Entonces Pero ahí se nos van Cuatro puntos ¿No? Un gol de campo Que nos pudo haber Dado una ventaja De 10-0 Empezando el juego Y que podía haber Cambiado ciertas cosas Un extra Que nos pone en situación De tener que hacer Una conversión Que al final Afortunadamente será Pero ya nos alcanza El tiempo Es una patada corta Que pues Si en la vida Había pateado corto Pues era muy difícil Que saliera ¿No? Otro punto Que nos pega Y con todo esto Pues era difícil Competir Sin embargo Estábamos enfrentando A la peor defensa De la NFL Hasta El día de ayer Era la peor defensa De la NFL Y lo dije En el canal 49 Lo analizamos Pésima Contra la corrida Muy mala Contra el pase Y Shanahan Nunca supo explotar Ninguna de las dos vías Entonces Si Ya no sé yo ¿Qué está pasando? Yo pensaría Que la llegada De McDaniels Y eso pensábamos Cuando empezó La temporada ¿No? Si coordinador Novato Digamos Pero Pues la idea De tener a McDaniels Era que Shanahan No se volviera loco Y que Shanahan Estuviera Más preocupado Por todo lo que pasa En el equipo Y pareciera que Estaba más hecho Bola Shanahan No sé si tiene que ver Con él No sé si tiene que ver Con que quien está Mandando las jugadas Es McDaniels Que yo lo dudo Pero eso Es una cosa lamentable Lo que está pasando Con nuestra ofensiva Cero productiva Cero creativa Cero agresiva Y así Y así pues no No uno ve a los Beatles No 40-0 A los tejanos Sí los tejanos Pero le metió 40 puntos Ve a uno a los jefes Le costó trabajo Philadelphia Pero también meten Treinta y tantos puntos Ve a uno a Arizona Lo que hizo esta semana Ve a uno a los Rams Lo que hizo la semana pasada Y sí en este momento En este punto de la temporada Los 49 Están muy Muy lejos De la elite Y de los equipos Que pudieran parecer Contendientes Para llegar Pues a lo que todos soñamos Que es ganar un Super Bowl ¿No? Jugando así No les va a alcanzar Ni para playoffs Todavía tengo la confianza En que pueden ajustar cosas Yo espero que lo hagan De repente No sé Ya de verdad De verdad Es que es que Todo el día Le estaba dando vueltas Y dando vueltas Yo no sé Qué quiere Shanahan O sea Sí Es porque se ha dicho mucho ¿No? Es que el corredor Que esté en San Francisco Va a generar Porque el sistema De Shanahan Pues ya vimos que no Ya vimos que si no está Monster Y si no está Wilson Y ahora Mitchell Pues al corredor Que traigas No es cierto Que cualquier corredor Logra 100 yardas ¿No? Se necesitan buenos corredores Y la verdad es que No los tenemos Pero tienes a uno De los mejores Alas cerradas Para mí el mejor Alas cerradas George Kido Tienes un par De los sectores Dibbo Samuel Está jugando A un nivel bestial 150 y tantas Yardas hoy ¿No? Dos anotaciones O sea Dibbo Samuel Está jugando A nivel El Pro Bowl Tienes un receptor Como él Tienes a Brandon Que también te cumple Tienes a Kyle Juszczyk Que es un arma Que de repente Otra vez Cuando la ocupan Es algo Que no pueden Detener las defensas Tienes una línea Ofensiva De 10 Se lastima A Trent Williams Esperemos Que no sea grave Bueno La línea es más o menos Porque Brunskill Y McClinchy Sí Los bloqueos De corrida Sí Pero Cuando se trata De proteger Al Alcalcore Son una Verdadera Lástima Ver sus trabajos McClinchy No puede Con Seguir los bloqueos Se la pasa Agarrando a todos A Brunskill Lo avientan Para atrás 5 yardas Y básicamente Ni Garoppolo Ni Lance Tienen mucho tiempo Para tomar decisiones Lo que alcanzan a hacer Lo tienen que hacer Así Súper rápido Porque Ya tienen encima A los hombres Del lado derecho Pero bueno Tienes una línea Que te sabe Bloquear para las corridas Y tampoco Lo explota Tienes una Tienes una defensiva En donde tienes A Fred Warner Tienes a Nick Bosa Tienes a Kino Tienes a Ford Ford también es Error Errores ¿No? Cómo puedes Estar cruzando la línea Opsaya Digamos Parado Luego la interferencia De Kirkpatrick ¿No? Por eso son jugadores Que llegan Agentes libres San Francisco Se disparó Solito en el pie Si ganasearon Pero también San Francisco No hizo nada Absolutamente Por querer ganar El partido El partido Más que el primer cuarto Y de ahí Después Se fue así En línea recta Y en picada San Francisco La verdad es que De los cuatro juegos Ha sido el más lamentable Que les he visto Porque Pues contra Detroit Y contra Y contra La Philadelphia Jugaron bien Sacaron los juegos Aguantaron Contónica al final También Nos metimos en broncas De Green Bay Muy mala Primera mitad Pero en la segunda Sacan la cara Y casi lo sacan El partido Pero en ese partido No sé De repente Parecía que Ya no tenían ganas De jugar O de ganar O qué Pero les digo O sea Shanahan Tiene muchas armas Tiene El equipo Está nutrido De talento Y lo que están entregando Es muy pobre Para lo que hay Yo así lo veo Para el talento Que hay en el equipo Los resultados Que están entregando Son muy mediocres Y yo todavía Tengo la sensación De que este equipo Puede hacer más Puede dar mucho más Y lo que están entregando Pues no Creo que no es digno De De lo que se presenta De lo que Se tiene Equipos con menos talento Están haciendo Mejor las cosas Y la prueba fehaciente Fue hoy Seattle Que no tiene Una defensa Nada buena Salvo Robin Wagner Obviamente Siempre tienen A Russell Wilson Y tienen A DK Metcalf Tienen pistas Pero realmente Los Seahawks No traen nada Y con eso Nada nos ganaron A un equipo De San Francisco Que tiene mucho talento Y esto Pues sí es de Si es de dar Más que coraje Es como de De frustrante ¿No? O sea ¿Cómo creen? Ya ¿Para qué digo? No sé Del lado De Michael Ryan Híjole Creo que le empieza A quedar grande Un poquito El paquete De repente ¿No? Hizo un buen trabajo Insisto Un buen trabajo La defensa En general En el partido Aguantó Aguantó Pero al final Pues les terminan Comiendo 28 puntos Y también Los errores ¿No? Tipos especiales Ese fombol de canon Nos meten En un broncón Que pues al final Por lo que nos costó ¿No? Un touchdown Y las lesiones Las malditas Lesiones Que siguen Ocurriendo Y que Les repito Si todos los equipos Se lastiman Todos tienen lesionados Pero los afanes Disco es Ya es Es No sé Ya no sé Qué pensar Porque si son Los preparadores físicos Pues Entonces Nadie piensa Hacer nada Y siempre Tiene que haber Lo responsable Y acá ¿Quién es? ¿No? O se van a echar La bolita Todos Shanahan No sé Si se lleve Muy bien Muy de cuates Con los preparadores físicos Y por eso No los corre O no hace cambios O si es Shanahan ¿No? Que se habla Que les carga mucho El trabajo físico En la semana Lo cual Pues no Nada más pasa En San Francisco Eso pasa en Seattle Eso pasa en la Inglaterra Eso pasa en Kansas Y hay muchos equipos Que trabajan muy fuerte Toda la semana Y se critica mucho A los coaches Por eso Y no se lesionan Tanto como en San Francisco Es una cosa Deplorable Es una cosa De risa Nos quedamos En Trent Williams Se los dije En la plática Post partido Yo vi saliendo En el carrito De las gracias Ciento y tantos Millones de dólares ¿No? O sea Tú no puedes Ser O sea Si nos quedamos En Trent Williams Pues ese era Uno de los miedos Que yo tenía ¿No? La línea ofensiva Titular Pues parecía Lucía sólida Y de repente Este Pues te queda Sin O sea Cuando se lastimaron Titular Sabíamos que no teníamos Panca El que entró Este ¿Quién es? Ah se me fue su nombre Moore ¿Cómo se llama? El que entró No lo hizo mal En la pretemporada Y creo que el rato Que estuvo Pues tampoco Se vio tan mal Pero pues Nuestra en Williams ¿No? Y ahí ya vamos A tener Ojalá no sea tan grave Lo de Williams A la pueda regresar Pero yo le tiro Que mínimo Una o dos semanas Va a estar fuera Que pues va a ser La de Arizona Y tal vez la de Bay Y tal vez ya después Regrese Y lo de los 49 Por ahí me decían No ya se acabó La temporada Ya no Yo no creo Yo o sea A pesar de todo Lo que está pasando Y a pesar de los pesares Yo no creo Que ya la temporada Se acabó Semana 4 Todavía faltan Muchas cosas ¿No? Hemos visto Equipos Y hablábamos de ejemplos ¿No? Y ponían ejemplos Por ahí Pero yo tengo muy claro El de Arizona Del año pasado Arizona el año pasado Empezó igual que este O sea Cuando no invictos Así Pero iban Parecido de ser Pues Arizona va solo Y se va a llevar la decisión Y al final se cayeron Y ni a playoffs pasaron ¿No? Y otros equipos Que empezaron mal Tampa Bay Empezó muy mal La temporada No se les veía mucho Pies ni cabeza Decían El equipazo que tiene Y no caminan Y terminaron campeones ¿No? Entonces No Yo no creo que la temporada De San Francisco Ya está perdida Yo creo que todavía Falta todavía mucho camino Que recorrer El siguiente partido Se lo tiene que tomar San Francisco No como vida y muerte Pero se lo tiene que tomar Muchísimo más En serio De lo que se ha tomado Estos primeros cuatro juegos Porque Arizona Es un reto Para San Francisco Si San Francisco Sale vivo De Arizona Se mete de lleno Otra vez A la contienda Porque aparte De que es divisional Viene la semana De descanso Y creo que eso puede ayudar A que se reagrupe El equipo Pero si San Francisco Se va con una derrota A la semana de Bay Creo que van a empezar A pasar cosas Shanahan va a empezar A estar en la cuerda Floja La prensa se le va a ir Encima Si creo que Una temporada Más perdedora A Shanahan No se la va a aguantar Y antes de que Cante un gallo Puede empezar a ver ahí Empezar a volar cabezas No digo que la de Shanahan Porque como se los decía Creo que lo de Shanahan Es inteligente también Cuando draftea a Lance Porque Lance Es un seguro De vida De Shanahan Al final es un proyecto A desarrollar Dos, tres años Lance Es el seguro De vida O de empleo De Shanahan Yo no creo Que tan fácil Le vaya a dar cuello Porque pues Necesita Ahora Ya lo tienes Ya tienes tu juguetito Pues ahora Desarrollalo Y entrégame Lo que me estás Me dijiste Que vas a entregar Porque si corren A Shanahan ¿Qué va a pasar Con Lance? ¿Y qué va a pasar Con todas las runas Que se dieron por él? Le va a quedar ahí Bailando Y va a venir otro coach Y a lo mejor Lo vas a tener que obligar A que desarrolle a Lance Pero tal vez este coach No es el tipo de coreback Que quiera O no va a ver En Lance Lo que Shanahan sí vio O sea Lo de Shanahan Se empieza a complicar Y sobre todo Si no vemos Progreso O sea No puede ser Cuántos equipos De repente Tienen este problema Que se quedan Sin corredores ¿No? Y Como sacan adelante Las ofensivas Porque pues Le ponen todo En su brazo A los corebacks Y acá Shanahan Me parece que Tiene un miedo horrible O sea Tiene tanto miedo De perder Shanahan Y tiene tanto miedo De que se equivoquen Sus corebacks Que Pues inevitablemente Los resultados Que entrega Son ofensivas Inoperantes Y pateando Y pateando Y pateando El balón ¿No? Y ya Se la juega En cuarta Cuando ya No tiene Dota Cuando se lo pudo Haber jugado Antes Creo que a Shanahan Le está faltando Le está faltando Muchísimo Más agresividad Y quitarse Ese miedo Que ya está En la cara Se le empieza A ver De repente ¿No? Ya no le veo La intensidad De repente Que en algún momento Le vi otros años Algo está pasando Ahí Y creo que Se está contagiando Y creo que Se está reflejando En el terreno De juego Un equipo Que carece De esa De esa Energía No me gusta decir Garra Porque son términos Creo que De otros deportes Pero Está faltando Como Blanquillos A A A A la ofensiva De los 49 Yo así lo veo O al menos Es con lo que me quedo De hoy Y lo resumo Diciendo eso ¿No? San Francisco Y se murió de nada Le ganó Un equipo Que no le tenía Que haber ganado La verdad Es que Se algo Pues no No Yo no creo Que se algo Vaya a ser Nada importante Básicamente Lo de los Seahawks Es lo mismo Que Green Bay ¿No? Con Aaron Rodgers Si los Seahawks No tuvieran a Russell Wilson Pues quién sabe O quién sabe O quién sabe También si Russell Wilson Nos ganan Así como Estaban las cosas Ahorita Pero bueno No quiero ser fatalista No Les decía Como dijo Antonio De Valdez Estaba viendo yo En Televisa Como dijo Antonio De Valdez No podemos maximizar Derrotas Ni maximizar Victorias Hace ocho días Decían No pues es que No los Rams Ya los Rams Son el equipo A vencer Y hasta la NFL Lo puso como El número uno En su pago Rankings Porque le ganó A Tampa Y hoy se caen Y hoy se caen Con los Cardenales Y los Cardenales Habían estado ganando Así Terneados Jacksonville Les costó mucho trabajo Hace ocho días Y ahora pues ya Arizona es como Wow Y no sabemos Dentro de ocho días Ojalá se caigan Gana San Francisco Y así se está moviendo Todo el tiempo La NFL Entonces todavía No seamos fatalistas No digamos No empezamos con estas cosas De ya corran a Shanahan Y ya corran a Garopolo Y ya se acabó la temporada Y no Todavía falta mucho Creo que todavía hay mucha cuerda Todavía en la temporada No solamente San Francisco Lo que llegue a ser San Francisco Sino también lo que lleguen a ser Los demás rivales Creo que todavía Le queda mucha cuerda A la temporada Yo Como les decía Si recuerdan En el año pasado Todas las últimas semanas Estuve haciendo mis matemáticas Y mis pronósticos Porque siempre hay una forma De calificar a play-offs Y San Francisco Mientras tengan temporada Hay muchas posibilidades Estamos semana cuatro Nos faltan catorce semanotas Todavía no podemos decir Ya Chafío No Aguanten Aguantemos Si sé que el coraje La frustración De la derrota Siempre No Es como así Pero veamos el juego Y si vemos los números San Francisco Lo dominó todo Tiempo de posesión Yardas terrestres Yardas aéreas Yardas totales Donde no pudo Fue en los errores Dos balones perdidos Y Se nos decían al coreback No tienes pateador No tienes corredores Fue un cúmulo de cosas Una serie de eventos Desafortunados Pero Tampoco se puede justificar Así Shanahan Y ya no puede San Francisco Estar entregando Este tipo de partidos Se pierde Que se pierda peleando Como con Green Bay Que se gane peleando Como con Viladelfia Con Detroit Pero si estás dominando Un juego así Y pierdes También así Eso es lo feo Y lo que tiene que Corre San Francisco Y yo no veo la hora En la que lo vaya a hacer Shanahan No sé qué va a pasar Vamos a esperar Porque pues dentro de Ocho días con todo Y todo sé que ahí Vamos a estar todos Apoyando a los Niners Porque No podemos dejar de creer En este equipo Tiene 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 el material humano Y en algún momento Tiene que despertar El monstruo Yo sigo pensando Que en algún momento Va a despertar Ese monstruo Que todos queremos ver Ojalá no tarde mucho Pero bueno Ya hasta aquí Le dejo Porque si no Ya Sigo hablando Parece que estoy con psicólogo Este Pero bueno Ya saben que Ya saben que Lo pueden escuchar En iVox En Spotify Denle pulgar arriba Al video Eso ayuda muchísimo Coméntenme Todo lo que quieran Siempre leo Todos sus comentarios Saben A veces me tardo En contestar A veces Contesto unos Y luego Puedo hacer mis cosas Y luego contesto otros Pero siempre procuro Contestarle a todos De repente se me va ¿Qué más? Ah pues Suscríbanse al canal Si no están suscritos Suscríbanse Ya saben que El miércoles Voy a estar en Twitch Ahí vamos a platicar Cotorrear Seguir jugando Los juegos De la simulación Y ahí podemos interactuar Preguntas Respuestas No es La interacción de Twitch Está bien chida Me está gustando mucho Si no se han ido para allá Váyanse Porque se pone bien chido De veras En Twitch Se pone chido El cotorreo Hasta creo que Nos vamos conociendo más De otra forma también No nada más hablamos De americano Hablamos de repente De otras cosas Y se pone bien chido El jueves Canal 49 Vamos a analizar A los cardenales A los increíbles Y sorprendentes Cardenales de Arizona Hablaremos ya más De este juego Con números Y realmente Del catarrito Que nos mató El día de ayer Ya saben que Ahí está la opción De miembro del canal Ya saben que Los en vivos Y en esto Pueden hablar Si escuchan sus comentarios Pueden utilizar los emoticonos Voy a estar regalando cosas Y por cierto Ya entregué los regalos Todavía me falta Nada más enviarle A Juana Y a Saltillo Ya esta semana Lo mando amigo Pero ya le entregué A Eduardo Ya le entregué A Ulises Ya le entregué A Carlitos ¿No? Y un agradecimiento Bien grande A Eduardo Montiel Porque nos hizo un parote Para él Nos apoyó también Con lo de las entregas De los regalos Gracias carnal Esta semana Subo las fotos Para que Ahí esté la prueba De que Canal 49 cumple Y se vienen más regalos Para los miembros del canal Así que Únanse Y sigan apoyando Esta plataforma Que es única Y exclusivamente Para el mejor equipo Sí El mejor equipo A pesar de todo De la NFL En español Ya saben 100% de español Para toda la banda latina Y de todo el mundo También ¿Cómo no? Pues bueno Me despido Ya me voy a llorar Ya me voy a A los rincones A llorar Y este Les mando un abrazo A todos Cuídense mucho Mucha buena vibra Ya lo saben Los dejo con los miembros dorados ¿No? Go Niners El mejor equipo de la vida Tiene un abrazo Llegado Tiene un abrazo Tiene un abrazo Tiene un abrazo ¡BANG! 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 ¡BANG!